y ahora les voy a mostrar la habitación por dentro tiene su frigo bar, tiene su roperito, un tele y acá tiene esta hermosa vista ¿Pero qué había tomado? ¡Sí! ¡Bravo! 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 Ya les traves que la construye la única por dentro. . También cuenta con un salón de entretenimientos De juegos para los niños Y adultos También cuenta con restaurante Para merendar Desayunar, almorzar, cenar También cuenta con un living Como para descansar con los sillones Y un balcón Queda vista los viñedos Muy hermoso Queridos amigos Los invito a seguirme en mi red social Instagram, ahí estoy subiendo todo antes que en Youtube Gracias por quedarse hasta el final del video Si les gustó, dejen un comentario y un like Y suscríbanse al canal si no lo están Saludos